A la América enferma de estos días, recetaría otra vez el trote de tu caballo y el avance de tus huestes. Te invocaría en la sobriedad del páramo y mirando la extensión vasta al sur del bravo, con la esperanza de una gran Colombia, de una tierra de todos, donde el lazo común sea la rienda y el camino el de la absoluta emancipación y no el consorcio. Profundas las garras de hoy, cuando no es España la metrópoli que hiere al continente, esclavitud distinta, y muchos maestros arman la voz de otro Simón Rodríguez, y el alumno aventajado, que a los tres años se quedó sin padre, adopta a cada huérfano de ilusión para una patria nueva. Bolívar nos convoca a otra tertulia, rompe en pedazos su temprana viudez, y en el convite de esta era, sus grados militares son la verdad y el compromiso. Bolívar entre la escuadra y el compás, entre pardos, indígenas y esclavos que lo han vuelto bandera. Bolívar reeditando sus proezas de libertador ahora de rojo, con más clara sonrisa y una más admirable campaña que trasciende lo americano para hacerse mundial. En una guerra a muerte contra simbólicos contrarios, América lo evoca en armonía apretada como la plata en las raíces de unos Andes que semejan su altura. 190 años de su adiós material y Bolívar regresa por sus pueblos sedientos todavía de justicia. Vuelve gigante y zurdo con el sable en la mano, con el traje de gala de su ejército invicto. Lo reciben los nobles de espíritu, los que aprendimos a replicar su estirpe, los que llegamos a los pies de su leyenda con una patria libre entre las manos, antes de sacudir el polvo del camino. Desde Artemisa, Reinier del Pino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.